Haz que este día sea el mejor de tu vida. Escucha y comparte estos tips felices en Radio Felicidad. Hola, soy Carla Fernández y estoy aquí para entregarte tips felices. Tip 1. Vamos a enfocarnos en las soluciones de ahora en adelante. Sí, porque si de verdad tenemos problemas que resolver, ya sea en el trabajo con algunos compañeros o en la casa con integrantes de la familia, es mejor ser creativos, pacientes, para que luego de identificar este problema, surjan más bien una lluvia de ideas. Entre todas puedan haber más opciones para encontrar la salida al problema. Y claro que lo mejor siempre va a ser el que sea más útil y factible para todos. Y también si son cosas un tanto complicadas, dense el plazo estimado para poder ir arreglando las cosas. Recuerda que culpar, discutir, pone más trabas en el camino y no nos da ni siquiera la calma para empezar a buscar las soluciones. Además, ¿quién no comete errores? ¿En qué parte de los capítulos de nuestras vidas no hay equivocaciones? Así que lo mejor es aceptarlas, asumirlas y con paciencia resolverlas. Tip 2. Siempre queremos tener un sueño saludable y placentero, ¿verdad? Hay noches que se pueden y otras que no. ¿Cómo lograrlo entonces y no despertarnos a mitad de la madrugada o bien dormir la cantidad de horas y tener calidad de sueño y buen descanso? Te recomiendo que empieces a ejercitarte, concentrándote en la actividad física y en tu respiración. Además, tener un tiempo de lectura, tomar una ducha tibia antes de dormir y también prepárate una infusión relajante. Y lo más importante, dormir entre 7 u 8 horas. Tu sueño es muy importante para llevar una buena salud física y mental. Tip 3. ¿Alguna vez has escuchado que todas las personas tenemos la mejor versión de una misma? Pero además, hay personas que llegan a nuestras vidas o ya están en ella y sacan lo mejor de nosotros. Esto se debe a que éstas actuaron de una manera positiva y asertiva. Muchas veces queremos que nuestros hijos, hermanos o nuestro esposo o nuestro esposo también pueda darnos a conocer eso especial que nos ayuda a vivir en armonía. Para lograrlo, por ejemplo, no debemos criticar ni condenar. Esto genera más división y distancia. También demuestra aprecio e interés en los demás de forma sincera y honesta porque es una energía que se percibe para poder entrar en un terreno de confianza. Y en vez de solo dar órdenes, mejor haz preguntas. Se trata de hacer sentir bien a la otra persona para que de verdad la relación sea de respeto y empatía. De tal manera que vamos a recibir lo mismo y sentiremos que al final recibimos lo que damos. Tip 4. Asegurarnos el camino hacia la felicidad puede tener varias rutas y va a ser también de acuerdo a las expectativas. Sin embargo, podemos estar considerando cosas que resultan más confusas para lograrlo. Porque de verdad esto es más sencillo de lo que pensamos. Pues no se trata de obtener bienes ni placeres, sino más bien vivir liberado. Sí, la felicidad es vivir liberado de excusas, de tus miedos, de las etiquetas. Así también libre de quejas y del pasado que tanto sale a relucir, nada más para recordarte de los errores cometidos y hasta episodios de dolor. Para avanzar tranquilo y pleno, es mejor avanzar con menos besos, libres de tantas cosas que no nos aportan para nuestra felicidad. Tip 5. Recuerda que ser una persona creativa no solo se lo asignamos a quienes tan solo inventan cosas nuevas o están más dedicados al arte. No, también se trata de las personas que tienen nuevas ideas para resolver problemas o quienes empiezan a emprender algo en sus vidas, pero que además lo realizan en su trabajo y en el ámbito social. Pero recuerda que a veces nos apagamos y no dejamos que se active nuestra creatividad. Entonces es momento de probar con olvidar el perfeccionismo y muévete un poco más. Es decir, que no esperes a que todo salga perfecto, pero sí sé constante en tu trabajo. Practica mucho para que cada día se haga más constante tu manera de crear y realiza caminatas porque esto te ayuda a pensar de forma más creativa. Y recuerda, comparte estos tips felices con las personas que más quieres. Escuche y comparte más tips felices en tus tardes felices de lunes a sábado de 3 a 6 de la tarde en Radio Felicidad. Tips Felices llegó gracias a AudioPlayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!